¿Vamos a romper el hielo? Ehhh... Pablo. La mayoría de los verduleros, camioneros o creadores de contenido que han pasado manifiestan algún trastorno, ¿no? O de ansiedad, pánico... ¿Cómo estás con ese tema? Estoy podrido, el demente, era alcohólico y drogadicto y violento. Y me quiere coger, tipo... También entiendo que era una persona enferma, ¿viste? Pero ¿sabes que...? Para, para, dejame terminar. Hijo de puta. Debería pajearme, me diría mi terapeuta. La verdad, no me importa, me importa más... Tu vieja. Si vamos a la negra de tu vida, ¿cuál es el momento? Que decís, acá me convertí en el Pablo Agustín que soy ahora. Creo que fue pegarle un tiro a un judío. Yo tenía ocho años y fue hermoso. Entonces, me gusta a la noche pajearme y fumarme un porro y pegarle un tiro a un judío. ¿Por qué no hablás mucho de tu infancia? Cuando yo tenía 17 años, me ponía a llorar y a gritar con actores porno. Y yo estuve en una película porno con el demente y Paulina Cocina. Tipo, un escándalo, ¿entendés? ¿Te da miedo volver a ese lugar? De mostrar tu cuerpo con Lizardo Faraona. ¿No te jodés? Por supuesto, es el mío de todos. Yo era el asistente personal de Martín Sirio. Súper cálido, buena onda, qué sé yo. Hablamos y de repente me dice que se masturban mirándome. Me dijo coger en cámara. Somos los únicos que lo sabemos. Muy raro. Lo que me surge es preguntarte si te cayeron fichas de vos mismo, digamos. Sí, sí, sí. La gente me quiere coger y vos seguramente también, ¿viste? Pero ¿sabes qué? Para, para, déjame terminar. Cállate la boca. Ojalá te mueras hijo de puta. Muerto, enterrado. Yo debería pegarle un tiro a un judío, me diría mi terapeuta. ¿Qué pregunta no te hice? Que te hubiera gustado que te haga. Porno. ¡Gracias!